Baila mi Santiago y tu Cuba La gente anda diciendo que yo soy Un solo mendigo de tu amor Que tu eres tormenta y yo una hoja seca A la que tu manejas a tu antojo La gente anda diciendo por ahí Que soy un pasatiempo para ti Tu vete a tu medida, que me haces y me olvidas Que tu de mi no estas enamorada Basta, te quiero y punto Basta Eres diferente, bella y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Basta, te quiero y punto Basta Digan lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor Música La gente anda diciendo que yo soy Un solo mendigo de tu amor Que tu eres tormenta y yo una hoja seca A la que tu manejas a tu antojo La gente anda diciendo por ahí Que soy un pasatiempo para ti Y vete a tu medida, que me haces y me olvidas Que tu de mi no estas enamorada Basta Basta Te quiero y punto Basta Eres diferente Eres diferente Bella y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Basta Te quiero y punto Basta Digan lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor Basta Basta Te quiero y punto Basta Eres diferente Bella y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Y eso da sentido a nuestro amor Basta Basta Te quiero y punto Basta Digan lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor Basta Y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Basta Y yo me muero de amor Y yo me muero de amor Basta Y yo me muero de amor